y empezamos por el principio aunque quizá usted ya no lo vea en todos los titulares quizá ya no escucha a todos los comentaristas hablando sobre este tema una de las cosas más importantes que está sucediendo en la actualidad es la crisis venezolana donde el régimen de maduro ha decidido imponerse y mantenerse sobre todas las cosas y por encima de cualquiera que se oponga ya Edmundo González lamentablemente ha vivido el mismo destino que los que lo antecedieron que Leopoldo López que Juan Guaidó que Enrique Capriles en su momento que si bien nunca salió también tuvo que esconderse por las persecuciones del régimen a pesar de haber ganado las elecciones con más de un 70% el mundo sale hacia España y oh sorpresa el avión antes de llegar a suelo español paró en República Dominicana no se sabe qué fue lo que pasó muchas personas armando teorías verdad pero ha habido un silencio de las autoridades en torno a lo mismo y no es raro que haya pasado desapercibido porque andaba en un avión de la guardia española del ejército del aire y ese avión ha venido muchas veces a República Dominicana es más según algunos dicen que demasiadas veces y muchas de ellas sin estar habitado por un ministro español o por el presidente Pedro Sánchez se dice bueno se dicen muchas cosas pero por eso dicen entonces que el avión no hizo ruido cuando llegó a territorio dominicano porque es un avión conocido por las autoridades y en la primera vez que ya se verificó se fue a echar gasolina otros dicen que fue a tener conversaciones con autoridades internacionales usándonos como como puente bueno mucha oscuridad pero la realidad es que ya está en territorio español pero la líder el mundo será el presidente verdad el presidente electo pero la líder de la oposición que es María Corina Machado todavía sigue en territorio venezolano echando el buen pleito lamentablemente la seguridad del mundo ya no era posible asegurarla y tuvo que salir para evitar que pase a mayores verdad un señor de cierta edad que no iba a aguantar estar sometido a la prisión y a una persecución definitivamente pero esperemos que esta situación se siga se siga conversando y siga haciendo tendencia y siga siendo de interés para todo el mundo porque definitivamente que nuestros hermanos venezolanos hoy nos necesitan más que siempre y es nuestro deber mantenernos muy muy atentos y mantenernos dándole seguimiento y ejerciendo presión a toda la comunidad internacional para que se le busque una salida donde realmente pueda llegar la libertad al territorio venezolano otra cosa que pasó en esta misma semana y quizá por eso luego de que el señor Blinken y el presidente Abinader terminaran su reunión que dieron algunos puntos digamos algunos puntos de los que conversaron obviamente hablaron de la crisis en Haití básicamente la visita fue fundamentada en eso en pedirle al presidente Abinader que le diera más apoyo a las fuerzas kenianas a la misión multinacional verdad de apoyo y a la seguridad haitiana para hablar sobre cómo están las relaciones hablar sobre las inversiones que tiene Estados Unidos en el país y cómo podemos seguir creciendo y también tocar la situación de Venezuela porque no definitivamente aparentemente Blinken vino simplemente a bajar raya ojalá y que no haya sido así porque nosotros lo comentábamos hace un tiempo que crea muy mal espina cuando estas reuniones se dan y nadie dice nada y no hay una fuente oficial y uno no entiende realmente qué fue lo que pasó a qué fue que vino por qué se dio de manera tan rápida el presidente Abinader estuvo en los Estados Unidos días antes de la misma visita son muchas situaciones que despiertan preguntas para las cuales a pesar de la semanal todavía no hemos encontrado respuesta pero definitivamente que la responsabilidad del presidente de las autoridades siempre debe ser con la República Dominicana primero no en contra de nadie no haciéndole daño a los demás simplemente poniendo nuestros intereses por encima de todos los demás eso es lo que nosotros necesitamos lo que exigimos realmente un país con muchísimas necesidades y que sin embargo siempre estamos ahí cuando se nos necesita cuando el país vecino nos ha necesitado hemos sido los primeros en responder yo creo que nadie puede quitarnos ese mérito ahora la realidad y lo digo con conciencia es que los países vecinos rara vez son países hermanos pueden ser países hermanos países que que estén muy lejos que tengan cosas en común y que encuentren puntos sobre los cuales trabajar y avanzar pero países que comparten frontera y mucho más países que comparten una isla rara vez pueden ser hermanos pues siempre habrán problemas siempre habrán situaciones y aún así a pesar de nuestra precariedad a pesar de que somos una nación pujante siempre hemos estado dispuesto a a dar nuestra mano amiga para que que nuestro país vecino pueda salir desde las vicisitudes en las que hoy se encuentra y somos sus principales aliados hay que decirlo porque porque si ellos van bien nosotros vamos mejor esa es la realidad vamos más suave para nadie es un secreto bueno señores y siguiendo con este recuento semanal tenemos que que comentar algunas noticias que que han llamado mucho la atención durante toda esta semana empezamos con los titulares que que más comentarios generaron en las diversas redes sociales senadores favorecen fusión y eliminación de instituciones públicas bueno hay de ellos que no verdad ya hemos visto ministros que se oponen por ejemplo a que el ministerio de educación y el de la mesit se se unifiquen y así a otras situaciones que se vienen dando hay incluso conversaciones de que algunos sectores entienden que instituciones como por ejemplo pro industria que para todos los que conocemos la labor que viene haciendo ha hecho un grandísimo trabajo una grandísima labor para poder ayudar a que la industria crezca a que se diversifique a que se robustezca que haya a que haya mucho más institucionalidad aparentemente están tratando de cortar por lo más fino tratando de hacerse los bonitos no necesariamente atacando los problemas donde realmente existen aquí hay una explosión de la nómina pública el gasto público se ha disparado y donde más podemos ver ese aumento es en nómina en personas contratadas en un aumento desproporcionado del recurso humano del estado no en gasto de capital no en obras que generen dinamización de la economía y que generen bondad para su entorno no 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 en nómina de personas que no necesariamente están cumpliendo con su función si empezamos a recortar de los más de 100 mil empleos que aumentó la nómina pública en los últimos cuatro años yo creo que así podemos hacer un gran impacto y yo creo que esas son de las de los análisis que debemos hacer para ser transparentes para ser justos para para ser ecuánime verdad también otro titular que acaparó muchísimas reacciones fue que finjo se responsabiliza al estado por acciones ilegales de transcor y bueno lo comentábamos la semana pasada luego de que compras y contrataciones elimina o suspende la capacidad de ser proveedor del estado luego de que se hacen las amenazas de lo que bueno eventualmente sucedió se hicieron en noviembre en diciembre 6 de diciembre más o menos del 2023 y vino a hacerse realidad hace unas semanas de apagar todos los semáforos destruir por completo la red semafórica y de dejarnos a la interperie de dejarnos en las manos de del caos hoy vuelve el tema a la palestra lamentablemente lo habían metido debajo de una alfombra y es bastante penoso que que las cosas estén funcionando de esta manera con un tema tan neurálgico para para el buen vivir de los dominicanos como es el tránsito también otro otro digamos titular que acaparó muchísimas muchísimas reacciones fue que eeuu reconoce impacto crisis haití en república dominicana como ya comentábamos a eso fue que vino el señor blinken señores y que el coronel come hombre se entrega tras viralizarse el vídeo en redes sociales hay que cogerlo suave señores hay que cogerlo con calma definitivamente aparentemente el vídeo de un escenario dantesco que vimos la semana pasada de un señor que se desmonta de un vehículo se ando improperio si luego le da dos disparos le hace dos disparos a las gomas de un vehículo por un aparente simple roce definitivamente que que es innecesario que que fue un abuso ya el señor se entregó tenía que ser un coronel retirado de la policía un hombre de 71 años que que no está para esos para esos asuntos definitivamente que que yo espero que que recapacite que no lo vuelva a hacer que que cumpla sus consecuencias y y un consejo a todo el que anda en la calle cojan los suaves señores nadie quiere chocar nadie quiere accidentarse todos quieren llegar a su casa señor cristian morel como se encuentra agradecido de la oportunidad de estar aquí con usted señor mariotti paz un amigo y hermano aquí tratando de hacer país tratando de construir democracia desde que tenemos radio así es una semanal muy activa este lunes la vez como vacía pero usted siempre la ve vacía porque sus ojos no quieren mirar lo que hay dentro pero nada dice por el que tiene una televisión que busca el vídeo a ver si no estaba vacía no pero cada que usted está muy sesgado eso me pero parece que los trabajos de la comisión de la cámara diputada lo tienen usted ya que sale muy cansado que usted no la vio sale sale muy la vi completa pero no estuve ahí porque no pude llegar por los tapones pero bueno morir son que ayude a uno pero hablando de tapones antes de entrar en su análisis profundo de esa rueda de presa tan importante hoy mirando ex pude ver a un comentario de un amigo bastante atinado él siempre él es experto en soluciones digitales gustavo valverde gustavo es un además de experto en soluciones de gran amiga nosotros así es gustavo también es un tuitero por excelencia y cada vez dinamiza las redes con muchos de sus comentarios siempre atinados siempre digamos bastante objetivos dice gustavo en un tuit hablando sobre el tránsito que la situación del tránsito en república dominicana se debe a muchos factores y en gran parte uno de esos factores es la falta de ganas dice el tránsito está así por dejadez o por o por interés de algunos porque dice es posible desde hace años administrar un sistema de que los semáforos entiendan de manera con inteligencia artificial cómo deben funcionar para viabilizar el tránsito y dice y que no hayamos hecho ni un piloto de eso es sólo por desidia varias veces dice gustavo google quiso hacer un piloto sin costo alguno y nunca le facilitaron la información para hacerlo y alguien lo les refuta y dice bueno no era porque no se quería y dice gustavo no no yo estoy 100% consciente de que era porque no se quería porque no hubo la voluntad porque yo fui parte de las personas que estábamos promoviendo esa iniciativa ha funcionado en otros países pero por lo menos había habilitado pero que hable muy claro que lo de google también tenía clausos las ocultas de que ellos hacían el la inversión inicial de que hacían el gran levantamiento del sistema vehicular de santo domingo pero luego había que contratar un sistema operativo que ellos manejaran también es cierto no está no es tan bonito ni tan poético como pareciera no realmente es lo más parecido a una solución que hemos escuchado en los últimos 10 8 años porque definitivamente que el caos que estamos viviendo cualquiera estaría dispuesto a hacer la inversión que haya que hacer para uno tratar por lo menos de viabilizarlo señor morel porque definitivamente que ya lo que está pasando en santo domingo es incontrolable es decir usted no es una hora antes que hay que salir es dos horas antes para ver si pero no creamos que el mundo se está acabando usted se va a la ciudad de méxico y fácilmente si usted va a un concierto que es a las 9 sale a las 7 porque el sistema de transporte colapsó usted se va a medellín o se va a bogotá y también el sistema de transporte colapsó yo creo que ninguna de las ciudades de latinoamérica de la región se prepararon para tener un sistema vehicular tan amplio entonces yo creo que tenemos que ver en perspectiva lo que está pasando en la región tenemos que como región reunirnos y ver qué vamos a hacer con el transporte hay muchos vehículos que hay que sacar del sistema y del parque vehicular hay que hacer una gran reforma vehicular de de del sistema dominicano e implementar realmente implementarlo realmente o sea no se trata solo o sea no es un tema de semáforos yo creo que lo que pasa que hablar sólo de semáforos es muy ligero no no pero no es sólo de semáforos es de un primer paso para que se entienda que se está haciendo algo que fue lo que se intentó hacer pero la licitación de los 1.300 millones de transcor entiende porque el proyecto green light al que se refiere el amigo gustavo lo que trata es básicamente de reducir el tiempo de espere los semáforos no es que va a arreglar el mundo ni que va a no y de un sistema sincronizado que sepa cuando hay un tapón en algún lado cuando dar verde y cuando cuando no dar que se vea que se está tratando de viabilizar el tránsito porque definitivamente mira yo hoy duré como cinco minutos seis minutos parece gran cosa si cinco o seis minutos ahí en la 27 esperando que cruzara un un funcionario público pero lo que más me molestó fue que era el número 15 la placa 15 oye si hubiese sido hasta la 10 y a quién pertenecía no sé no pude leer pero si hubiese sido hasta la 10 yo no hubiese tenido problema pero cómo me van a parar el tránsito ese hombre parece que fue de la rotonda de allá de la junta que él arrancó a volar semáforo es un abuso eso bueno mira hoy se hizo virar un vídeo donde el jefe de la policía y también tenemos que dejar de ser tan escandalosos como dominicanos un jefe de la policía nacional de un país cualquiera necesita una escolta necesita estar cuidado y protegido un presidente de la república también un vicepresidente también un senador de la república debería también tener un esquema de seguridad entonces aquí no hay grandes peligros pero el cargo lo amerita son condiciones del cargo mañana quien es jefe de la policía hoy deja de serlo y vuelve a ser un ciudadano normal que coge los mismos tapones que coge usted pero también hay que entender las condiciones de la posición que ocupa una persona y debemos dejar de ser tan peliculescos en las redes sociales sirven para todo pero no podemos concentrarnos solo en decir que el jefe de la policía paró el tránsito claro es el jefe de la policía el director y es un dato pero eso son datos que hay que darlo y es el hombre que anda controlando la delincuencia de un país sí pero la gente tiene derecho a expresarse señor Morelos pero debemos hacer conciencia para que la libertad de expresión sea una libertad con pensamiento ese es el tema que lo que para usted pensamiento para otro no es la belleza de la libertad pero para lo que usted es malo hoy no era hace cuatro años yo nunca he creído en eso bueno yo nunca he creído en eso pero tampoco lo había dicho claro que siempre lo he dicho donde lo dijo busque el video en todas partes lo he dicho búsquelo pero búsquelo a promover lo mal hecho búsquelo está mal hecho claro está mal hecho claro como hay muchas cosas mal hechas de los diputados de la república pero bueno así es ese no es el tema de esta noche señores vamos a seguir con este programa vamos a seguir con este programa también vamos a seguir con este programa